¿Qué es Juan Guillermo Negrete? Soy Juan Guillermo Negrete, tengo 29 años, soy licenciado en Música, Convención en Composición Musical. He venido a Roma a perfeccionar mis estudios de música en el área de Música Sacra. He venido a estudiar aquí porque creo que lo que se enseña aquí es aquello que la Iglesia quiere enseñar. Todo aquello que nosotros queramos aplicar en nuestras diócesis, en Chile, en Latinoamérica, tienen que ser primero escuchadas de la fuente que sería el Papa. Nosotros tenemos que escuchar qué es lo que dice la Santa Sede y estamos aquí en el Pontificio Instituto de Música Sacra, que es el Instituto de Música Sacra del Vaticano. Participando en la parroquia, cantando en el coro, vi que Dios quería algo de mí y me mostró que era a través de la música. Por eso estudié Música en la Católica y después siguiendo participando, cantando en misa, me di cuenta que Dios me pedía algo más. Por eso estoy aquí hoy día en Roma, estudiando música sacra, porque he visto que en Chile hay necesidad de una mejor música, de una música bien ejecutada, de una música que pueda acercar a la gente con Dios. Participando en las actividades del Vaticano me he dado cuenta que la música que acompaña a la liturgia es una música de muy alto nivel, una música muy bien cuidada, muy bien cantada, muy bien instrumentada, muy bien ejecutada. Y yo me he preguntado, ¿por qué esto no lo podemos hacer en Chile? ¿Por qué no se puede hacer una música que en verdad sea una música para Dios? Una música que en verdad pueda reflejar la grandeza del Señor. Si la música es bien ejecutada, bien hecha, puede mostrar esa belleza que es Dios, precisamente ahí la gente puede comunicarse con Él. Y más aún si existe un texto sacro, un texto inspirado, palabra de Dios que no está muerta, es palabra viva. Si yo canto el Salmo, si yo canto lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, lo que dicen las Sagradas Escrituras, esa palabra mostrada y revelada a través de un canto, a través de una música bien hecha, puede suscitar en los corazones, no tengo temor alguno, la santidad. Gracias. Gracias.